Este septiembre ha llegado repleto de cambios para Marta Pombo. Y es que era hace solo unas semanas cuando la influencer y su marido Luis Zamayoa daban la bienvenida a sus dos mellizas, María y Candela. Pero esta no ha sido la única novedad. Y es que los felices padres también están muy pendientes del comienzo del curso escolar para Matilda, la mayor de las hermanas. Así, Marta, tan natural y sincera como siempre con todos sus seguidores, ha confesado que no estaba siendo nada fácil dejar a su hija en la escuela. O sea, cada día nos cuesta más lo del cole. Está siendo horrible. Se va a la pobre llorando ya desde casa. ¿Tenéis algún truco? Y es que la influencer está centrada en el bienestar y felicidad de sus tres hijas. Pues tal y como ha contado en muchas ocasiones, se encuentra en un momento único, disfrutando de haberse convertido en familia numerosa.